¡Hola amigos de los dinosaurios! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Blistering y estamos aquí de nuevo en Jurassic World Evolution 2 Hoy chicos y chicas vamos a ir a ver este mod que estáis viendo ahora Es el Indian Garial de Leaf Productions En este caso es, bueno, en castellano sería el Gavial del Ganges Es un cocodrilo, como veis ya, bueno, tiene el hocico muy estrecho Está muy pero que muy guapo Vamos a ir soltando mientras a estos de aquí, ¿vale? A los cocodrilos estos Y ahora los vamos a ver un poquitín más en profundidad Son unos cocodrilos que son modernos, ¿vale? No son unos dinosaurios cocodrilos No son cocodrilos dinosaurios Pero sí que es verdad que son unos cocodrilos gigantes O sea, aquí obviamente el tamaño está exagerado ¿Por qué? Porque hemos, bueno, se ha usado lo que es el modelo del Tilosaurus Se ha usado el modelo del Tilosaurus para, en este caso, usar luego al cocodrilo por encima, ¿vale? O sea, estaríamos reemplazando al Tilosaurus por este cocodrilo Como os digo, está muy pero que muy guapo Pero bueno, vamos a ir a ver hoy, por primera vez Bueno, vamos a ir primero con los liopleurodones, ¿vale? Con los gariales estos, los cocodrilos contra los liopleurodones Luego vamos a ir contra los propios itchiosaurus, ¿vale? Ojo, ¿por qué no puedo avanzar? ¿Qué pasa? Ah, vale, tenía seleccionado uno de los cocodrilos Luego vamos a ir a ver cómo los cocodrilos se comen a los itchiosaurus Por último, veremos a los cronosaurus Que la anterior vez con los espinosaurus como que había algún tipo de problema, ¿no? O sea, no iban bien del todo los propios espinosaurus con los cocodrilos O sea, con los cronosaurus Entonces, voy a intentar ahora lo que os digo Intentar hacer como una especie de... No sé, hacerlo más ordenado, ¿no? En ese sentido Vamos a ir a ello, entonces Vamos a ir mirando uno de estos cocodrilos Es que están guapísimos Ojo, ¿a qué seleccionó? Ahora, ¿no? Vale, ahí está Es que están muy, pero que muy chulos Mirad, ¿eh? Está súper bien hecho el modelo y demás La verdad es que me gustan un montón Seguramente los que jugáis a Jurassic World The Game O Jurassic World El Juego Os recuerden mucho al propio... Eh... Pryonosucus, me parece que se llamaba Pryonosucus, creo que era, sí El tema es que el Pryonosucus, ¿vale? En principio no era... Bueno, está... Sí que está... Catalogado como un arqueosaurio Que estos son los cocodrilos Si no lo he dicho mal, vaya Eh... De la familia de los cocodrilos, vaya Eh... Lo único... Ahí está Vamos a verlo Miércoles No lo hemos visto Ojo porque está cazando este también, ¿eh? Vale, vamos a verlo Ahí está Qué pena Qué pena que justo haya sido en la pared, ¿eh? Ojo porque... Vamos a ver si pillamos a otro También comiéndose a otro de los liopleurodones Es una pena que justo haya sido, como os digo, en la pared A ver, ¿este tiene hambre? Vale, este tiene hambre Este va a ir a comerse a uno también, ¿eh? Ahora lo vamos a ver un poquitín mejor Ya lo vais a ver Este en principio también debería comerse otro liopleurodón Y vamos a ir ahora, como os digo A ver cómo el propio cocodrilo Vamos a ir a ver ahora Cómo el propio cocodrilo, ¿vale? Se come a uno de los Ichiosaurus No sé si va a ir alguno de estos antes, ¿eh? Ojo Este tiene la comida entera Así que yo creo que el siguiente que va a ir Yo diría que va a ser este por narices, sí Voy a acelerar un poquitín para ver Para ver la interacción entera Es que es una pena, tío Porque se ha quedado contra la pared Es una pena, pero bueno Bueno, también os quiero decir, por favor A los que no hayáis dado like todavía al vídeo Que dejéis un like Es muy necesario Me ayuda un montonazo Y obviamente con estos cocodrilos ¿Quién no puede dejar un like al vídeo, no? Tenéis que dejarlo ya Está muy, pero que muy guapo Vale, ojo Como que no hay liopleurodones por aquí Este tiene muchísima hambre, ¿eh? Ya lo estáis viendo O sea, tiene mucha, pero que mucha hambre O sea, que en principio Debería ir a por un liopleurodón Dentro de nada Ahí está Ahí está Una pena, tío Que... Mirad, otro A este sí que lo vamos a poder ver un poco mejor ¿Vale? Porque lo voy a ir parando De hecho, vamos a poner la C Ahí está Qué guapo, tío Es que me encanta cuando cazan Mirad, además tiene como... Tiene como rastros así rojizos, ¿eh? Está muy chulo a la piel O sea, cuando te acercas Está muy, pero que muy chula Mirad Dios mío Se va a comer entero al bicho este En principio Estos cocodrilos, ¿vale? No pueden hacer esto O sea, están especializados Bueno, por poder pueden, obviamente Pero están especializados En comer peces y presas pequeñas ¿Por qué digo que no pueden hacer esto? Pues muy sencillo Porque estos cocodrilos Si pillan una presa Que es demasiado grande Pueden partir la mandíbula O sea, literal Corren el peligro De que su mandíbula Se quiebre Entonces, claro Se quedan sin poder Alimentarse Literalmente De cualquier otra presa No sé Me parece bastante interesante Todo esto Mirad El pobre lío pleurón Que se queda solo Ya veremos A ver Vamos a ir soltando Mientras a los otros Para que vayan haciendo hambre Los siguientes tilosaurus Ahí están Y luego, por supuesto Sacaremos Por último A los mosas O sea, al mosasaurus Contra los demás tilosaurus Contra los demás cocodrilos ¿Vale? Que están en el recinto Vamos a ver Si tenemos suerte Y lo vemos Ahí está Ya se han llevado A todos los A todos los Liopleurodones Que estaban ¡Ojo, ojo! El liopleurodón Sale corriendo Me hace gracia Porque las animaciones Están súper bien hechas Ojo Porque el tilosaurus este O sea, el cocodrilo Va directamente a por él ¿Eh? Ya sabéis Yo le digo tilosaurus Porque están basados En los tilosaurus Entonces Les voy a estar llamando Tilosaurus Porque son así Vale, ojo Voy a estar mirando A ver cuál de los dos Uy Nos va a dar acción Porque es importante Supongo que nos avisarán Cuando se vaya a comer un Ahí está Liopleurodón Lo hemos pillado Un poco tarde Pero bueno Bueno, para la foto Finis está muy guapo Esto, ¿eh? Para la foto Finis está guapo Guapo, guapo La verdad A ver No se ve del todo Al cocodrilo Es una pena Porque es enorme ¿No? Es un cocodrilo enorme Pero está muy Pero que muy guapo Vamos a intentar Como os digo Ahora ir a buscar Algo de esto ¿Vale? Vamos a ir a intentar Bueno, vamos a ponerles Lo primero Para que no Luego nos estén dando Por el rasca Vamos a poner aquí Para que coman peces ya Y así no nos están No se están quejando ¿No? De que no tienen comida Pero bueno Estos empezarán a cazar A los Ichiosaurus en breve ¿Eh? Empezarán en breve De hecho Lo que voy a ir haciendo Es ir soltando A estos ya también Muy bien Van saliendo Los cocodrilos Bueno, ojo Igual hasta podemos sacar Una imagen bonita de aquí ¿No? ¿O qué? Como van a estar saliendo Tres todo el rato Están muy chulos ¿Eh? Están muy Pero que muy chulos La verdad Mirad Más cocodrilo Este es eventero Por ejemplo Están muy bonitos Que estaba mirando Las escamas y demás Y están muy Pero que muy bien ¿Eh? Es bonito tío Es que Es muy bonito este A este se le ve Además perfectamente formado O sea No sé A mí me parece una pasada Todo lo O sea Lo bien que hacen los mods Me parece una pasada tío Tienen un arte Algunas personas Que a mí me encantaría La verdad Poder Poder O saber manejar esto ¡Ostras! Se han comido ya A uno de los Ichiosaurus ¡Ojo! Vale Pues vamos a ver Qué dinosaurios de estos Qué cocodrilo De momento no ha comido Este no ha comido Este tampoco ha comido De momento Y el Tilosaurus Bueno yo creo que ya se han peleado ¿No? Algo Sí Yo creo que ya se han peleado Tío Sí Y nos está pasando lo mismo No hay animaciones En los Cronosaurus Así que para la próxima Probablemente Quite de aquí a los Cronosaurus Y ponga unos Atemporusar O algo así Más que nada Porque son bastante Son bastante grandes Es una pena Pero es que es así ¿No? O sea Tampoco se puede hacer De otra manera Vale Estos son los dos Que no han comido De momento Este sí que ha comido Así que yo supongo Que alguno de estos En breve Lo veremos cazar ¿No? A un A un delfín Va Me encantaría Que los Que los cocodrilos Saltaran Estaría súper guapo Que de repente Saltaran los cocodrilos Vale Vale Ojo Vale ¿Es este? Vamos a verlo No lo hemos visto bien Tío Qué pena Vale Pues ahora Pues ahora Ya solo Nos faltaría Uno Este no es Así que es Este de aquí ¿Verdad? Este es el que tiene hambre Así que en principio Yo creo que vamos a poder ver Por completo La animación De cómo se come A un A ver Ya estáis viendo Que no se lo zampa Directamente O sea No lo engulle Pero sí que lo agarra Y como lo destroza ¿No? Ahí está Ya está yendo ¿Eh? Ah Pasa todo muy rápido Es muy rápido O sea Los matan muy rápido Obviamente ¿No? Son Son bichos Que son muy frágiles Entonces Pues al final Acaban Acaban muriendo De una manera Muy rápida Vale pues vamos a ver Lo que pasa Porque con los cronosauros En principio Este tiene ya bastante hambre Y supongo que tendrá Que luchar al final Contra alguno Ya estáis viendo por ahí Veis ahí están Ya está como una especie De animación Pero no sé Con cuál Ha sido Lo que es la propia ¡Ojo! ¡Ojo! Este sí que ha hecho La animación ¿Eh? Vale se ve que no siempre Se acaban O sea cuando son Las animaciones De ¿Cómo decir? Cuando son las animaciones De De buggeación Iba a decir Las animaciones De eliminación No siempre se buggean Se ve que cuando son Las animaciones De eliminación No siempre se buggean Los Oye muy guapo En realidad Ha estado ¿Eh? Vamos a obtener Inactivo No sé si estos Irán también a A luchar o no A ver Este cronosaurus Tiene poca vida Así que no sé Si llegará el momento En el que Alguno de estos Uy este estaba haciendo Como una cosa rara ¿No? Me ha dado la sensación No sé Guau me encanta Ver a los cocodrilos Nadar ¿Eh? Es que son la leche Tío Está muy pero que muy guapo Verlos nadar La verdad Ojo Que creo que puede ir No Es que no sé Como que de repente Verdad Las criaturas marinas Estas De repente Se ponen a nadar Una al lado de la otra Ojo Mala salud Ahí está Esta es la animación De eliminación Como os decía Se están Pues básicamente Mordiendo el uno Al otro No sé si lo estáis viendo Se muerden el uno Al otro Básicamente Está guapo ¿Eh? De todas maneras Está muy guapo Vale pues vamos a ver ahora Entonces A los Tilosaurus Atacando Al rey del mar Por lo menos En este juego Almosasaurus Vamos a ello Soltamos Al rey del mar El lagarto gigantesco El reptil marino Que a todos Nos hizo soñar ¿No? Cuando por primera vez Lo vimos en En Jurassic World La verdad es que Cuando exageran las cosas En las películas Muchas veces A ver No es que esté bien Del todo Pero lo que hacen Muchas veces Es que llegues A interesarte Por esas cosas ¿No? O sea está Está muy pero que muy bien Yo creo eso Ojo eh Porque Uf Son de un tamaño Bastante parecido En realidad O sea si os fijáis El modelo del Del cocodrilo Indú este Del cocodrilo Indio Es enorme O sea es que Prácticamente Podría competir Perfectamente Con elmosasaurus Ojo Ojo porque Viene la pelea Está claro Que viene la pelea Mirad Se miran El uno al otro Con este ojo Y este ojo Se están mirando Y mirad Porque van Van a morderse Pero ya eh Ahí está Ahí está Ya le ha pillado Elmosasaurus Al cocodrilo Es una pena Que siempre Pero es que siempre 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 Los pillamos En No sé como deciros Pero siempre los pillamos Como a un renuncio ¿No? O sea Siempre se pillan A A contraluz Es una pena A ver Creo que no va a conseguir Matarlo ¿Verdad? No No lo mata Pero lo habrá dejado Bastante fastidiado Y elmosasaurus Bueno ha recibido Algo de daño No os creáis eh Ha recibido Algo de daño Muy bien Ahí está Supongo que el Tilosaurus Acabará Atacándole O sea Antes o después Digo yo eh Digo yo que Uno de los De los Cocodrilos Acabará atacando Almosasaurus Porque obviamente Tienen hambre Vamos a ver Si llegamos Rápido No No hemos llegado Es que se los cargan A toda leche Tío Es la leche eso Van tan rápido Que no No llegas a ver Como Como se comen Al Alichiosaurus Vale Ojo porque no sé Si llegará Uf Este El pobre Está bajando Además de salud Todo el rato Así que el pobre Me da Que va a ser Eliminado En breve Ojo Atención Uf Es que está patrullando Elmosasaurus Macho Y me da La sensación De que en algún Momento Alguno de los Cocodrilos Estos Le va a ir A atacar Directamente Ahí está Ahí está Ahí está Esta vez Creo que Si que vamos A tener Al cocodrilo Atacando almosasaurus Simplemente Por la posición Por la posición En la que están Mirad Ahí se ven Perfectamente A los dos Ahí se ven Perfectamente A los dos No sé si incluso Luego se podrían Aumentar un poco De tamaño Ambos Podría probar Voy a sacar Una fotito Aquí Muy bien Vamos a verlo Entonces Ahí está El cocodrilo Agarra almosasaurus Madre mía Lo único malo Es que lo ha agarrado Que pena Tío Lo ha agarrado En la superficie Mirad Lo ha agarrado En la superficie Ostras El mosasaurus Tiene aquí Una Una pequeña cicatriz Supongo que De la lucha anterior Mirad Vamos a verlos En la superficie Increíble Increíble Bueno El mosasaurus Ostras Acabó peor El El propio cocodrilo Que el mosasaurus Es madre mía Es un gigante Tío Es un gigante Invulnerable Literal No sé cómo andará Pone curándose Así que sí Y le ha subido Un poco la vida Así que ahora Ya sólo podemos esperar A que el tercer cocodrilo Ataque O que el mosasaurus Ataque al tercer cocodrilo Ya lo veremos ahora Mientras va surfeando Las olas Uff Cuando pasan así De cerca El uno del otro La verdad es que siempre Me da Como una palpitación De Ostras Se van a atacar Nada Está el tilosaurus Yendo a por un Ojo Mira tío Es que parece Que se están vacilando Sabéis Parece que se vacilan El uno al otro En plan de Mira lo Lo cerca Que paso de ti Que apenas Te rozo Ojo ¿Dónde está el mosasaurus? Este es el mosasaurus Vale vamos a verlo así Yo creo que Oh 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 El cocodrilo Lo ha atacado Al mosasaurus El cocodrilo El cocodrilo Ha atacado Al mosasaurus Ostras Yo esto no me lo esperaba Este cocodrilo Atacando Al mosasaurus Y lo digo porque Básicamente Vale Le ha atacado Estando con poca vida El cocodrilo este Vamos a verlo en perspectiva Para verlo bien Ahí está Esta se va a ver Perfecto Por el simple hecho De que están De que no están tan en superficie Ojo porque este No se como ha acabado Bueno no os creáis Ostras El mosasaurus Está bastante fastidiado Yo no se si habrá Algún tipo de eliminación Dentro de nada Oh Uno de los cocodrilos Ha caído ya Este es el que estaba Perdiendo vida En todo momento Este está curándose Y este está al 100% Si alguno de los cocodrilos Tiene que atacar al mosasaurus Yo supongo que será el que tiene La vida al completo Ahora Digo yo Pero es que me ha sorprendido Este cocodrilo Atacando al mosa Además como que no te avisan De los De los propios ataques Mirad Ahora si que creo Ahora está el mosasaurus Todo el rato En la superficie Ojo Ojo porque se acercan Los dos Uf Pero estáis viendo Ahora si que van a Si que se van a pelear Creo que se van a pelear Totalmente Vale pues vamos a verlo Entonces bien Vamos a meternos En el agua Eh pues muy bien De verdad que parecía Que o sea Le estaba rondando El mosasaurus De una manera Que parecía Totalmente Que iban a atacarse Entre ellos Mira Ahora otra vez Creo que va a pasar Exactamente lo mismo Que el cocodrilo Va a atacar al mosasaurus Madre mía Si es que son gigantes Tío Y ahora si que creo Que va a acabar El cocodrilo Con el mosasaurus Efectivamente Fue cazado Por Tilosaurus O por el cocodrilo Vaya Que guapo Tío Pues bueno chicos y chicas Voy a dejar por aquí El video de hoy Bastante sorprendente Porque yo me esperaba Que fuera El cocodrilo Que está al 100% El que acabara con el mosas Pero bueno Ya hemos visto que no Lo dicho Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente Y adiós Vamos a ver